Desde ahora empezamos a grabar. Perfecto, porque me acordé que había gente que podía estar interesada y que a lo mejor justo no alcanzó a llegar, entonces para que no se pierda, esta información la vamos a compartir luego en nuestro canal de YouTube, para que quede registrado por si tienen dudas o quisieran volver a consultarlo, eventualmente incluso mandárselo a algún amigo o amiga, van a poder encontrar esta información en nuestro canal. Bueno, como les decía entonces el lunes pasado, existen diferentes formas de aportar a Wikipedia. La forma más tradicional que nosotros reconocemos es cuando editamos, cuando redactamos, cuando creamos un contenido nuevo para la enciclopedia o mejoramos algún contenido existente dentro de sus artículos. Pero la verdad es que escribir no es la única forma de editar Wikipedia o la única forma de participar en nuestro movimiento. Y esto es súper importante porque comprender que hay otras formas, en este caso hacia lo visual, de poder participar y aportar en Wikimedia y en Wikipedia en particular, abre la puerta para que muchos otros usuarios puedan participar. Normalmente nosotros decimos que para poder ser wikipedista, en realidad no hay tope de edad, cualquier persona que sepa escribir podría participar, escribir medianamente bien, podría participar de la enciclopedia. Pero la verdad es que cuando pensamos en los otros proyectos Wikimedia nos damos cuenta que cualquier persona puede participar, los niños también pueden participar en un mundo que es a veces un poco adultocéntrico y que los olvida ellos. Y cómo pueden participar, por ejemplo, creando material visual para la enciclopedia, tomando fotografías de las cosas que son relevantes, que están a su alrededor y que están quizás subrepresentadas en la plataforma. Es una manera súper concreta, diversa de aportar y en la que podemos involucrar a más miembros de nuestra comunidad o nuestra familia en la producción de conocimiento y de contenido para todos. A ver, entonces vamos a... ¿Va? ¿Puedo avanzar? Ahí está. Aquí está. Bueno, una imagen más que mil palabras, esa es una frase bastante conocida, pero no deja de ser importante, no deja de ser real. Bueno, Wikimedia, la Fundación Wikimedia, que está en Estados Unidos y que funciona a nivel de capítulos en las diferentes regiones del mundo, incluyó Wikimedia Chile como capítulo en Sudamérica, tiene varios proyectos asociados a la creación de contenido liberado para todos y todas. El más importante es Wikipedia, o el más conocido es Wikipedia, pero hay otros proyectos hermanos, como por ejemplo Wikimedia Commons. ¿Qué es lo que es Wikimedia Commons? Wikimedia Commons es un proyecto nacido en el año 2004 y para reducirlo, para explicarlo, resumirlo en pocas palabras, es un gran repositorio de contenido visual y audiovisual que funciona con los mismos principios que Wikipedia, es decir, es libre, es colaborativo, no tiene fines de lucro o no se cobra por poder usar esas imágenes, y en realidad podemos, cualquier persona puede contribuir y compartir contenido de relevancia en ese repositorio. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad principal es recopilar y difundir contenido diverso de diferentes partes del mundo, también es una forma de respaldar el contenido, y ahora vamos a discutir un poco acerca de eso, y también, algo que no deja de ser importante, es que a través de las imágenes o recursos visuales que se suben a Wikimedia Commons, se pueden alimentar otros proyectos de la fundación, como por ejemplo Wikipedia. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que ustedes revisan un artículo de Wikipedia y hay una imagen asociada a ese artículo, ya sea un retrato, cuando se habla de una biografía, o una panorámica, por ejemplo, o cuando revisamos el artículo de Santiago de Chile, hay varias fotos de Santiago, de la cordillera, la típica panorámica con el paisaje, con Costanera Center y todo eso, o una visión desde el Cerro Santa Lucía, todas esas imágenes están alojadas, o fueron primeramente alojadas en Wikimedia Commons, y desde Wikimedia Commons se pueden utilizar para alimentar este artículo, pero para alimentar muchos otros artículos relacionados con la ciudad de Santiago de Chile, o con la historia de Chile. ¿Por qué digo que también es una forma de respaldar contenido el usar la plataforma Wikimedia Commons? Nosotros vimos, por ejemplo, que hay muchas veces contenido llamado sensible, o contenido, no sé si compleja es la palabra, pero contenido sensible, que los usuarios crean y suben o comparten libremente luego en plataformas como Facebook, o como Instagram, o como Flickr, y muchas de esas personas denuncian, principalmente en las dos primeras plataformas, denuncian que ese contenido ha sido borrado, o ha sido sacado, o ha sido censurado o modificado de alguna forma porque hiere sensibilidades de otras personas. Un ejemplo concreto fue todo el contenido visual que se generó después de octubre, después del estallido social de octubre, en Santiago y en otras ciudades de Chile, donde muchos fotógrafos amateurs, y fotógrafos no tan amateurs, sino que profesionales también, que tomaban imágenes y luego las compartían en estas plataformas, denunciaban que Facebook, por ejemplo, se tomaba la libertad de bajar esas imágenes porque infringían algunas normas de la comunidad. Bueno, la verdad es que a pesar de que esto es súper indignante, y ojalá no sucediese, tiene una cierta lógica porque estas plataformas de comunicación son plataformas privadas, son plataformas que tienen un dueño, que tienen unas ciertas reglas de funcionamiento, y claramente si un contenido que uno sube no respeta esas normas, ellos tienen todo el derecho de bajar ese contenido. Entonces, en ese contexto, nosotros lanzamos, por ejemplo, una campaña para que las personas subiesen imágenes de lo que estaba sucediendo en Chile, que se llamaba Chile Protesta, de lo que estaba sucediendo en Chile, y las alojaran en Wikimedia Commons, porque no solamente podían ser, les dábamos una plataforma para que fuesen vistas por personas en todo el mundo, recuerden que, al igual que Wikipedia, Wikimedia Commons puede ser visitada desde cualquier parte donde haya acceso a Internet no restringido, como China, por ejemplo, pero prácticamente todos los otros países sí, sino que también es una plataforma que no es interrumpida, o que Wikipedia no está censurada, está previamente censurada, por lo tanto, estas fotografías podían quedar respaldadas en servidores que no estaban en Chile, y podían protegerse de esa información. Entonces, también es una, es interesante pensar, el usar Wikimedia Commons, no solamente como una herramienta o una plataforma de comunicación, sino que también como una plataforma de resguardo de información sensible, o información que tiene que ver con contenidos actuales, con contingencia, que eventualmente en otras plataformas puede peligrar. Vamos a pasar a la siguiente, ahí está. Bueno, ¿cómo puedo subir a Wikimedia Commons diferente contenido? O más bien, ¿qué puedo subir a Wikimedia Commons? Perdón. Bueno, como les decía, podemos subir imágenes, videos, o eventualmente incluso gráficas, que sean de nuestra propia autoría. Ayer cuando, perdón, el lunes cuando revisábamos cómo, cuál es el contenido que yo podía aportar a Wikipedia, veíamos que había en setos gráficos, había, por ejemplo, tablas, bueno, las tablas no son necesariamente visuales, pero había gráficas, había muchas veces mapas, que la gente hace y puede donar también a Wikimedia Commons y van a quedar alojadas en el repositorio. Pero también puedo subir imágenes, videos, o gráficas que no sean mías, sino que sean de terceros, pero teniendo un permiso correspondiente que indica que esta persona autorizó o se dio los derechos para que fuesen subidos a Wikimedia Commons. Y también puedo subir imágenes antiguas que estén actualmente en la condición o la categoría de dominio público. Es decir, que en el caso de Chile sean anteriores a 1962 si es que su autor es desconocido. Por ejemplo, si tenemos una imagen del terremoto de 1960, que actualmente estamos con una campaña de recopilación de imágenes acerca de ese terremoto, por eso me viene a la mente, si encontramos una imagen del terremoto de 1960 en un libro o incluso en un álbum familiar y no sabemos y no hay conocimiento público de quién es el autor de esa imagen, un autor desconocido, que no es que sea anónimo o no es que no tenga autor, sino que no sabemos el nombre del autor y es anterior a 1962, entonces eventualmente esa imagen está actualmente en dominio público, en uso público y podemos aprovechar esta condición y donarla a Wikimedia Commons. Pero para entrar un poco más en el tema del uso de las licencias, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede subir, eso lo vamos a discutir con Carlos un poco más adelante quien es bastante más conocedor al respecto que yo. Bueno, ¿cómo podemos usar el contenido visual retomando lo que habíamos dicho anteriormente? ¿Cómo podemos usar el contenido visual en un artículo de Wikipedia? Podemos subir imágenes para ilustrar o acompañar al artículo, podemos también insertar unas plantillas de contenido que son, por ejemplo, la fichita que vemos al lado de cada biografía, también Carlos les va a mostrar ejemplos más concretos, y también podemos crear tablas informativas que, si bien no están en Wikimedia Commons, son contenido que explica cierta información de manera visual para que sea más fácil de entenderlo. Bueno, entonces yo me voy a detener acá porque la idea es ahora que podamos ver cosas un poco más prácticas, así que voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a dar el pase a Carlos, quien nos va a mostrar de manera mucho más concreta cómo funciona este gran repositorio y cómo podemos usar ese contenido para mejorar nuestros artículos de Wikipedia. Así que acá, Carlos, te doy el pase entonces para que tú puedas mostrarnos de manera más concreta cómo funciona este proyecto hermano de Wikipedia. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla, aquí. Carlos, ahí está. Sí, ahí espero que la termine. Ah, ya, perfecto. Ya, bueno, esta es la página principal del proyecto que se llama Wikimedia Commons, que es el repositorio de las páginas, repositorio de todo el evento multimedia para que pueda ser alojada, en este caso, en Wikipedia en español o en todas sus otras versiones lingüísticas. Una cosa importante que hay que notar es que, por ejemplo, en Wikipedia en inglés se permiten algunos archivos que las otras Wikipedias no, y de hecho, solamente esos archivos los alojan en Wikipedia en inglés por sí solo y no en Wikimedia Commons, como por ejemplo portadas de álbumes o portadas de discos, portadas de libros que están bajo una categoría especial que se llama uso legítimo, que es una es un indicador legal que está presente en Estados Unidos y por eso ellos lo hacen. En el año 2005, dentro de todos los usuarios y editores de Wikipedia en español, se decidió no hacer uso de este uso legítimo y en el fondo todos los archivos tenían que ser alojados en Wikimedia Commons para poder ser usados en la Wikipedia en español. Por este caso, en Wikipedia en español no encontramos algunas imágenes que sí en WIP en inglés como el caso que les dije que era el tema de las portadas de álbumes o portadas de libros que caben dentro de la categoría de uso legítimo. Entonces, bueno, esta es la página principal de Wikimedia Commons. Tenemos, por ejemplo, la imagen del día, va cambiando día a día dentro de las imágenes más valiosas que tiene este proyecto y la imagen del año, en este caso, bueno, hasta el del 2018, pero hace poco se eligió la imagen del 2019, la imagen del año del 2019, que fue elegida, bueno, la mejor dentro de todas las imágenes que se subieron durante ese año y que la pueden revisar en nuestras redes sociales. Bueno, entonces, ¿cómo subimos una imagen a este proyecto? acá, en esta barra de acá, dice subir un archivo y de inmediatamente nos lleva a esta página de acá que es ahí está, este que se llama asistente de subidas y en el fondo nos indica dos formas de hacerlo, una que es seleccionar los archivos multimedia para compartirlos de archivos que estén alojados dentro de nuestro computador y la otra cosa que también les voy a mostrar es compartir imágenes desde esta plataforma que se llama Flickr, que es una plataforma que usa muchos fotógrafos profesionales y que también vamos a aprender a usarla dentro de poco. Entonces, bueno, por vez primera voy a mostrar cómo subir una imagen de una fotografía que tengo alojada en mi computador, en el fondo, es apretando este botón azul nos va a llevar a esta ventana de acá y yo tenía preparada una fotografía que es un edificio del centro de Santiago que no tenía buenas imágenes en Commons y en el fondo que lo vamos a subir. Pero, al parecer, no me deja por el tema de la extensión del archivo. mientras arreglo ese problema voy a empezar a mostrarle la otra forma que sería compartir imágenes de Flickr en el fondo. Bueno, apretando este botón blanco nos vamos acá y nos pide tener una URL de Flickr que es para la foto que nosotros queramos subir. Entonces, yo voy a esta plataforma que se llama Flickr y busco alguna foto que me interese subir. Aquí yo busqué dentro del buscador propio que no usa esta plataforma la palabra Chile y me salieron más de 100.000 archivos que puedo subir a Wikimedia Commons pero hay algo que es muy importante que es buscar pero solamente con la licencia y esta licencia es esta, exclusivamente esta. que se permite el uso comercial y las modificaciones que esa licencia es compatible con el proyecto Wikimedia Commons por lo tanto. Activando este filtro y buscando lo que yo puse Chile solamente encontré estas fotografías y por ejemplo aquí hay una fotografía de este torreón que se encuentra en el Cerro Santa Lucía voy a la fotografía me cercioro de que tenga la licencia adecuada que son estos algunos derechos reservados que no tenga derechos de autor y por lo tanto esta fotografía puede ser subida a Wikimedia Commons es una parte importante del Cerro Santa Lucía que está en el centro de Santiago y yo copio el URL de la página voy acá y aprieto bueno lo pego y aprieto obtener de Flickr vamos a ver si resulta ahí automáticamente está subiendo el archivo y ya con este botón verde nos dice que ya fue subido todos los archivos se subieron correctamente y voy a apretar continuar bueno y ahora otra cosa muy importante que hacer en Wikimedia Commons es verificar que toda la información esté bien correcta y lo más detallada posible para que otros editores otras personas lo puedan encontrar entonces por ejemplo en el título de la imagen me gustaría un título un poco más descriptivo y en español por ejemplo puede ser Torreón Español del Cerro Santa Lucía automáticamente lo generan en .jpg que es la versión de esta imagen luego hay que añadir una leyenda que es una explicación de una línea de lo que representa este archivo que es básicamente esto mismo si yo sé otros idiomas lo puedo añadir también la leyenda en otro idioma con este botón en inglés o en cualquier idioma que esté disponible ahí lo podemos buscar si yo quiero borrar aprieto este este basurero que está acá y luego de la leyenda viene una descripción que sería por ejemplo bueno esta es la descripción que automáticamente fue tomada que es la descripción que tenía la imagen aquí vuelvo a flir que es la imagen que tenía acá que bueno que el brigadier Manuel Olaier hizo estos fuertes que tenía antes del Cerro Santa Lucía que está la descripción en inglés automáticamente aquí lo puso en inglés la fecha que automáticamente también se saca que es la fecha en que el autor tomó la fotografía aquí están los derechos de liberación que la imagen ya tiene la licencia correspondiente en este caso compatible con Wikimedia Commons y otra cosa muy importante es las categorías que son donde alojar la fotografía para que aparezca más más información y con otras fotografías del mismo lugar en este caso la categoría sería Cerro Santa Lucía para agrupar todas las fotografías que estén de dicho cerro en una categoría en especial y bueno ahí está el autocompletar automáticamente nos lleva y luego de esto bueno aquí tiene se puede poner la ubicación la longitud que eso automáticamente sale también de Flickr y aquí yo bueno puedo poner alguna otra información y con el botón azul nuevamente nos vamos a publicar el archivo y bueno nos va a pedir esto nuevamente aquí hace el enlace con otro proyecto que se llama Wikidata que también vamos a hablar de eso un poco más adelante en esta misma sesión hay que buscar de nuevo qué es lo que representa grandes rasgos que sería el cerro Santa Lucía cerro Santiago Chile hay otro cerro Santa Lucía por lo tanto y publicar datos para todos los archivos entonces bueno ahí efectivamente aparece que gracias por tu subida fue subido de forma el el archivo yo aprieto y esta es la página donde está alojada el archivo entonces yo con esta información que está acá con el título que le puse yo puedo buscar el archivo para por ejemplo poder posicionarlo en un artículo en este caso vamos a hacer el el ejercicio con esta misma fotografía bueno aquí está la fotografía entonces un poco más abajo la leyenda que le pusimos torreón español el resumen que está la descripción de la fotografía la fecha está en español la fuente que en este caso era el url de flickr el autor muy importante acreditar el autor dentro de las categorías de esta licencia en especial que nos dice y donde fue la posición de la cámara que esto lo hizo automáticamente entonces este archivo bueno ahí está la licencia muy importante que este archivo se encuentra bajo la licencia bueno creative commons 2.0 que es lo que indica eso básicamente que uno puede tomar la fotografía la puede compartir la puede reutilizar o remezclar pero siempre y cuando esto es muy importante bajo las siguientes condiciones hay dos condiciones para poder utilizar estas fotografías una que uno tiene que darle atribución la autoría uno siempre tiene que compartir pero indicando el autor original y siempre y cuando nosotros compartimos con la misma licencia ¿qué quiere decir esto? que si nosotros remezclamos adaptamos el trabajo tiene que estar con el nombre del autor y con la misma licencia cosa de que no se pierda esta como cadena de compartir la información que es lo que nos interesa en este proyecto bueno todas las imágenes que son desde Flickr tienen que ser revisadas por un administrador o un revisor que es en este caso un robot que la usa automático que es para ver que la licencia sea correspondiente con la que dijimos acá porque no vaya a ser que pongamos una licencia que tenga unos derechos de autor por lo tanto bueno aún esto se demora un poquito pero en poco tiempo más va a estar que el administrador haya revisado la fotografía y poder cambiar a que esto esté revisado y que no haya problemas con las licencias Carlos perdona que te interrumpa si mira aquí tenemos una pregunta de Jaime que nos dice que si por favor te puedes detener un poquito más en este tema de las licencias que existen por ejemplo no sé el Fondo Monetario Internacional tiene un Flickr que no se pueden ocupar las imágenes pero si el gobierno de Chile por el contrario tiene aparentemente muchas de sus imágenes liberadas nos puede explicar un poco por qué o qué significa esto o en qué tenemos que poner atención si eventualmente queremos ir a buscar imágenes que no sean de nuestra autoría pero si de terceros para utilizar los proyectos ya entonces bueno dentro de Flickr y dentro de todas las proyectos de fotografía existe esta forma como de colocar de posicionar una licencia a la fotografía que uno cualquier fotógrafo lo puede elegir y dentro de las más importantes está esta que se llama Creative Commons que es bueno CC de Creative Commons BI que significa que uno tiene que dar atribución SA que en inglés es share alike que quiere decir que nosotros tenemos que lo que decía anteriormente seguir si uno adapta el trabajo seguir con la misma licencia y bueno la versión 2.0 por lo tanto la única licencia si yo quiero buscar alguna fotografía que esté en este proyecto que se llama Flickr la única licencia que nos serviría para el proyecto en el fondo es la licencia de Creative Commons y ¿cómo se busca esa? que en el filtro cuando uno busca solo busquemos porque bueno si uno busca cualquier licencia van a salir un millón de fotos de Chile pero la única que sirve para Wikimedia Commons es que se permite el uso comercial y las modificaciones que está de acuerdo con la licencia que es esta que les dije que es la CCBI SA y ahí tiene un número que puede ser 1, 2, 3, 4 dependiendo de las versiones entonces cualquier otra otro tipo de fotografía no se va a poder utilizar dentro de Wikipedia por el tema de que no estamos cumpliendo con uno de los principios básicos que es de Wikipedia que es compartir la información libre claro entonces con este filtro que aparece acá es la única forma de buscar fotografías que sean permitidas si por ejemplo nosotros subimos de esta misma forma una fotografía que esté en otro tipo de licencia y nos vamos acá al proyecto este bot o este claro como robot que está revisando nos va a indicar automáticamente que hay un error y que la fotografía va a ser borrada de forma automática yo voy a ver voy a refrescar esta página para ver si ya pasó el robot por aquí ya bien ahí ya fue revisada y ahí dice que esta imagen fue publicada por Flickr que está al URL acá y que la imagen se confirmó que tenía una licencia bajo estos términos y es muy importante porque porque si no no va a ser posible tener estas imágenes dentro de Wikimedia Commons para ser compartida dentro de los mismos márgenes que tiene la Wikipedia en español entonces esta es la fotografía y voy a enseñar ahora como bueno el tema de subir las imágenes desde Flickr o desde tu computador es exactamente funciona de la misma manera solo que en el en el caso de tener por ejemplo una fotografía propia uno tiene que escribir su nombre de autor y uno puede elegir la licencia la que la que necesite por defecto es esta que es CCBISA 4.0 y como les dije permite que otras personas la pueden modificar y usar siempre y cuando coloquen el autor original de la fotografía y que el resultado de la edición o la modificación de la fotografía siga teniendo la misma licencia Carlos te puedo hacer una acotación también o agregar un poco de información que esto es súper importante el tema de la licencia y de los usos que se puede hacer de las imágenes que nosotros compartimos en Wikimedia Commons es súper importante porque también nos enfatiza un poco de bueno cuál es el criterio que yo tengo que tener para compartir imágenes en esta plataforma idealmente nosotros motivamos a las personas a que compartan tomen fotos o busquen fotos que tengan también una cierta relevancia enciclopédica si se quiere una relevancia también con nuestra cultura local con nuestro paisaje con las cosas que están sucediendo en nuestro país por ejemplo y que al mismo tiempo evitemos subir imágenes que sean por ejemplo retratos de quienes no nos han dado la autorización para hacerlo imágenes de menores de edad por ejemplo que también hay un tema ahí como con los permisos tener en el fondo un poco aplicar ese criterio a la hora de subir las imágenes porque estas imágenes van a quedar disponibles para que sean consultadas y eventualmente para que sean usadas por cualquier persona por ejemplo un medio de comunicación eventualmente puede tomar una imagen para representar o para graficar un artículo un reportaje entonces ahí uno ya al hacer la donación comillas pierde la pista quizás de hasta dónde puede llegar la imagen que uno está subiendo entonces tratar de tener siempre eso en mente para proteger a quienes posan para nuestras fotos también eso sí aquí voy a dejar también un tutorial básico de qué tipo de trabajo se pueden subir a Wikimedia Commons por ejemplo uno puede subir trabajos creados completamente por sí mismo siempre y cuando uno coloque la licencia y que esté de acuerdo en que la imagen puede sufrir algunas modificaciones y que esté compartida con esta licencia pero no se puede aceptar obras creadas o inspiradas por otros en el caso esta es la gran mayoría de las imágenes que uno encuentra en Google Imágenes o en cualquier otra página de internet siempre y cuando bueno todas las y esto se basa en una premisa de que todas las imágenes tienen los derechos de autor siempre y cuando indiquen lo contrario que solamente podemos usar imágenes o sea nosotros sabemos que tiene esta licencia siempre y cuando la licencia esté explícitamente abajo y esto en la mayoría de las imágenes que podemos encontrar en internet no ocurre solo en algunos casos por lo tanto siempre que nosotros encontremos una imagen y la queramos subir el 99,9% de las veces no va a ser posible por esto de las licencias porque porque la mayoría tiene derecho de autor no sé como que les diga que como que les dije que esté enmarcada esa licencia que tiene que ir abajo de la fotografía entonces la mayoría de las veces no podemos subir fotografías de otros autores a no ser que tengan la licencia pero también se puede subir fotografías de arte antiguo o en el caso chileno de que fotografías que no sepamos quién las tomó hasta el año 1962 y que hayan sido publicadas en Chile por lo tanto bueno en memoria chilena o en algunas otras páginas de internet se pueden encontrar muchas fotografías que fueron publicadas por ejemplo en revistas revistas zigzag revistas sucesos Chile ilustrado esas fotografías no tenían quién las tomó por lo tanto están consideradas dentro de lo mismo que decía Patricia antes dentro de la legislación chilena como que no tienen derecho de autor por lo tanto esas imágenes sí se pueden subir o sea para hacer un resumen imágenes que estén en revistas que hayan sido publicadas en Chile sin decir el nombre del autor de la fotografía y antes de 1962 que fue cuando fue promulgada la ley por lo tanto así como un resumen generalizado se pueden subir las propias obras originales pero no vamos a aceptar a otros otras obras sin un permiso explícito del autor cediendo los derechos de otro esta imagen yo se la voy a compartir después va a estar en el chat entonces vamos ahora a ver cómo que esta fotografía que está acá que subimos que estaba alojada en Flickr con una licencia correspondiente la podamos usar para que esté ilustrando alguna página de Wikipedia en español en este caso del Cerro Santa Lucía entonces bueno este es el artículo del Cerro Santa Lucía de Wikipedia en español no tiene bastantes imágenes en Wikimedia Commons hay un montón de imágenes libres que se pueden utilizar dentro de y así pasa con una mayoría una gran cantidad de artículos de Wikipedia por lo tanto es también una forma de aportar muy importante encontrar imágenes que en Wikimedia Commons que puedan ser dignas de ser utilizadas en artículos para ilustrar porque por ejemplo bueno aquí habla del Cerro Santa Lucía tiene porque se llama así dentro de la historia y bueno la parte de la conquista de la colonia la parte de la independencia bueno habla precisamente de estos fuertes que fueron construidos en la cima del cerro que era el Castillo Hidalgo y otra fuente donde está otro fuerte que está cerca de la terraza Capurigán y bueno nos gustaría ilustrar esta parte y tenemos la fotografía que esta que era del Torón Español que era parte del portal del fuerte que había en ese momento en ese entonces entonces como yo encuentro esta fotografía y la alojo acá nos vamos a la parte donde dice Editar nos va a abrir la pestaña de Editar y yo me voy acá a Insertar y podemos insertar Imágenes entonces automáticamente busca dentro de cuáles son las imágenes que podrían estar ahí que están dentro de Wikimedia Commons por lo tanto bueno afortunadamente la fotografía es la que está acá que es la Torreón Español del Cerro Santa Lucía si no la encuentro habría que buscar el nombre que le pusimos yo aprieto la fotografía que es esta precisamente la que quiero utilizar ahí sale la información de la fotografía cuando fue su vida cuando fue creada quién fue el autor cuál es la licencia cuáles son sus dimensiones su formato y yo coloco usar esta imagen entonces la leyenda es el pie de página por lo tanto Torreón Español del Cerro Santa Lucía y yo coloco Insertar y automáticamente va a estar en la página lo voy a insertar en la página aquí y por lo tanto ahora voy a publicar los cambios me va a pedir publicar cambios de nuevo tal como lo enseñé en la primera sesión y ahora va a estar la imagen del Torreón Español en la página del Cerro Santa Lucía bueno y así podemos también añadir un montón de imágenes más oye Carlos 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 sí acá hay una pregunta que dice si hay una exigencia mínima de calidad para subir alguna foto o de algún tamaño bueno mínima no hay y máxima son varios gigas esto es porque los servidores pueden aguantar un montón de formato y de tamaño así que no hay ningún problema por ejemplo o sea no hay ningún problema con que la imagen sea de un tamaño muy alto o una calidad muy superior de hecho es bueno que así lo sea pero como por una norma general las imágenes de calidad que han sido consideradas buenas dentro de la comunidad de Wikimedia Commons tienen un mínimo de dos megabytes o sea eso podemos decir que es como un piso desde ahí no hay problema muy bien había otra pregunta también ¿me escuchan o no? ¿se escucha? sí se escucha sí es que había otra pregunta también que preguntaba aquí Cristian ¿por qué se había escogido el año 62 como una fecha tope con el tema de los derechos? sí lo que pasa es que la legislación fue promulgada ese año fue promulgada ese año entonces por eso se eligió como ese tope como para que fue cuando fue promulgada la ley en el diario oficial que fue creo que el 15 de septiembre de 1962 entonces por ejemplo las imágenes del mundial de 62 pueden ser perfectamente subidas las que están alojadas por ejemplo en la revista Estadio porque no están básicamente no dice el nombre del autor y Carlos eso es algo que se hace por ejemplo o sea se es deseable se motiva que hayan wikipedistas o wikimedistas que se dediquen a buscar en imágenes que pueden ser subidas a wikimedia commons escaneadas y subidas a wikimedia commons como una manera de aportar contenido supongamos que yo tengo una colección de revistas antiguas heredadas de mi abuelo en casa que a veces uno tiene y a lo mejor yo digo oye mira mi aporte al proyecto va a ser que voy a recopilar estas imágenes las voy a escanear si son anteriores a 1962 y no hay un autor conocido y las voy a donar al proyecto ¿eso es deseable? si por supuesto es súper deseable una de las maneras de aportar por ejemplo bueno ya vimos como poder subir una imagen que nosotros tomamos que era básicamente lo mismo que Flickr pero subiéndola desde el escritorio otra por ejemplo yo no sé tomar fotografías o no tengo cámara mis fotos no son muy buenas puedo elegir alguna fotografía buscando con este filtro de la licencia correspondiente en Flickr y lo otro es que bueno lo que decías tú que también es súper factible de realizar es que hay algunas revistas que están digitalizadas en memoria chilena sobre todo y son muy antiguas y que no hay problema con derecho de autor y que le iba a mostrar por ejemplo una que se llama voy a compartir en pantalla que se llama Revista Sucesos que es una revista que fue publicada en Valparaíso en los primeros años del siglo XX y que tiene su categoría propia Revista Sucesos y que por ejemplo está también categorizada estas son categorías categorizadas por año por ejemplo aquí está la Revista Sucesos de 1902 y tenemos un montón de imágenes que van a ilustrar los diversos artículos de Wikipedia que básicamente son imágenes de Valparaíso pero también por ejemplo una imagen de Antofagasta de la oficina de Antofagasta y que idealmente lo que interesa es que bueno se pueden ocupar estas fotografías solamente se recorta se sube en un formato JPG como ven aquí son solo 143 kilobytes un recorte de pantalla solamente y se puede subir y ocupar dentro de la diversos artículos de Wikipedia porque básicamente dentro de la legislación chilena se puede de hecho si colocamos por ejemplo una imagen de acá que es esta la oficina de la aduana en Antofagasta que fue tomada en 1902 veamos que la licencia es que este archivo es dominio público según la ley de propiedad intelectual que es la ley que hablábamos que rige para las revistas o sea para las publicaciones que están hechas en Chile si nos vamos a otros países a otras revistas publicadas por ejemplo en el caso de Argentina creo que son 25 años de la primera vez que se publicó cada país dependiendo de dónde fue publicado tiene sus propias legislaciones sobre sobre la propiedad intelectual claro genial aquí Jaime nos estaba haciendo una pregunta y de hecho Carla le pide por favor si nos puedes mandar el link a través del chat para que lo podamos abrir y que tenía una consulta acerca de una foto que se había utilizado en el artículo de Andrés Bianchi entonces si tú puedes mandar si nos puedes mandar el link Jaime nos facilitas un poco la tarea y lo podemos quizás revisar y discutir acerca de tu duda Carlos si quieres comentar podemos seguir avanzando ahí ya la revisé bien entonces ah ya y otra cosa que íbamos a voy a compartir pantalla otra cosa que íbamos a revisar hoy era el tema de cómo agregar una plantilla a la página a una página de wikipedia por lo tanto bueno aquí voy a compartir pantalla aquí bueno esta es una página de wikipedia que es una es un artículo una biografía que es en este caso de Danko Brincic que fue un científico chileno pero como ven no tiene ninguna fotografía ni ninguna plantilla que está esta como bajada de información que está a la parte derecha de la pantalla en un artículo como lo pudimos ver en la primera sesión que está bien construido que tiene referencias que tiene subsecciones con todo lo importante y la información sobre este científico también tiene la referencia al final entonces yo voy acá para crear para para generar una plantilla yo voy acá voy a editar voy a insertar voy a insertar la plantilla y dentro de la plantilla voy a insertar la fotografía que yo sé que hay una fotografía de él que está en wikipedia commons por lo tanto yo voy a la plantilla de acá añadir una plantilla y la plantilla que se utiliza para estos artículos biográficos se llama ficha de persona y que bueno dice que la ficha que se usa para mostrar los datos biográficos por lo tanto yo la utilizo hay otras fichas y se llama ficha por ejemplo si hay un artículo sobre algún estructura ficha de estructura ficha de edificio hay un montón dependiendo de qué es lo que trate el artículo ficha de evento la ficha de edificio Carlos que es lo que tiene por ejemplo la ficha de edificio tiene por ejemplo cuándo fue creado cuándo se inauguró cuántos años duraron las obras de qué estilo es el edificio cuáles fueron sus arquitectos cuánto fue el coste la inversión para hacer el edificio tiene un montón bueno como 70 campos por así decirlo la ubicación que también es importante es súper importante señalar que las fichas las fichas en general de cada artículo son una especie como de resumen visual que es lo primero que nosotros vemos cuando nos metemos un artículo está como la mano derecha y normalmente además es de donde se obtiene información muchas veces para reproducirla en buscador Google por ejemplo ¿cierto Carlos? que es como la primera lo primero que aparece como esa fichita esa fichita que aparece cuando buscamos la biografía de no sé de Marie Curie aparece este como resumen de su nombre qué es lo que hizo su fecha de nacimiento y todo entonces es súper importante poder incorporar esta información porque normalmente es lo primero que uno como lector ve de un artículo sí es lo que hace el buscador de Google que la ficha que está al lado que también es como una ficha también de un resumen la saca de un proyecto que se llama Wikidata que lo vamos a verificar ahora también con esto entonces no sé si hay sí terminemos de ver esto y luego volvemos a la pregunta que tenía Jaime ya perfecto entonces nosotros vamos a ficha de persona y aquí nos dice un montón de campos que son más de 74 campos que aparecen y bueno ahí los vamos a elegir pero voy a poner insertar ya y al insertar me aparece una ficha que ya está predeterminada y ¿cómo ocurrió eso? con otro proyecto que se llama Wikidata que lo vamos a revisar bueno aquí está la la ficha de este científico chileno está con su fotografía cuando fue su fecha de nacimiento su fecha de fallecimiento que nacionalidad y distintos campos más que esto también se pueden agregar y nosotros vamos a publicar cambios publicar cambios y ahí tenemos esta ficha de esta biografía pero bueno esto no se hace como por arte de magia por así decirlo sino que esos datos fueron sacados de otro otro proyecto de Wikipedia que se llama Wikidata así como las imágenes son sacadas de este proyecto que se llama Wikimedia Commons todos los archivos multimedia estos datos para utilizar la plantilla de ficha de persona y así como también lo hace el buscador de Google son sacados de otro proyecto que se llama Wikidata que aquí lo vamos a revisar entonces todos los artículos de Wikipedia tienen a esta barra en este lado de acá en el lado izquierdo de la pantalla una parte que se llama elemento de Wikidata y que también está al final de la plantilla que es acá editar datos de Wikidata por lo tanto nos vamos a ese enlace de acá que es el mismo y nos genera esta página que es para utilizar con diversos statements que se llaman en inglés con diferentes datos y que aquí sacan los datos ¿perdón? diferentes campos diferentes campos sí que aquí sacan todas las Wikipedias se centran en estos campos de acá en este Wikidata y de aquí sacan la información para crear la plantilla por lo tanto si yo quiero editar esta plantilla se hace directamente acá en Wikidata y nosotros podemos editar y añadir diversos campos como añadiríamos en el tema de la plantilla por lo tanto todos los datos que se generaron dentro de la plantilla que está alojada en Wikipedia están acá en Wikidata como por ejemplo su nombre quién fue una descripción pequeña científico chileno y en diferentes idiomas que está también en inglés y en alemán entonces parte de lo más básico posible es de qué instancia de qué es lo que estamos hablando bueno y Wikidata está en particularmente en inglés pero de a poco se va a ir traduciendo claro al español ahora como es algo un poco nuevo por ahora está en inglés entonces bueno lo primero es un ser humano tenemos su imagen cuál es su género dónde bueno su nacionalidad y como ven estos son los mismos campos que están reproducidos en la plantilla en Wikipedia también su nombre su lugar de nacimiento dónde nació en qué lugar falleció por qué es conocido sus premios sus universidades y esto ya se hace de forma automática entonces por ejemplo yo quiero agregar otro dato más que conozco después de leer el artículo de de este científico chileno por ejemplo algo que se puede hacer cortito aquí es agregar el apellido de la persona porque solamente está el nombre nombre que le dieron por lo tanto yo voy acá agregar campo que ahí me aparece automáticamente lo primero que aparece es family name bueno esto está en inglés de a poco lo vamos a estar solucionando y veo bueno tampoco es tan fácil el nombre de este científico pero es este de acá Brinchich o algo así creo que se pronuncia en croata y lo reconoce porque quizás haya otra gente registrada bajo su nombre en Wikipedia ¿no? claro como un nombre de familia lo reconoce automáticamente lo reconoce automáticamente como que fuera un como que es un apellido en el fondo y bueno lo elegimos nos damos cuenta de que sea el correcto y nos vamos a publicar y ahí aparece otro campo más y así hay una infinidad de campos increíbles que el lenguaje habló o que el deporte participó o cuál es su categoría en commons como tiene una sola fotografía no hay una categoría que está dentro en commons pero ahí se puede agregar un montón de datos más que dependiendo de qué cosas haya hecho o qué cosas encontremos sobre el artículo de esta persona claro lo interesante de poder trabajar en Wikidata con esta información es que eventualmente si alguien en otra parte del mundo quiere crear el artículo en francés por ejemplo de este científico y quiere agregar la ficha de persona automáticamente este programa o este proyecto toma la información que existe y va a crear la plantilla de manera automática por lo tanto ya es una ayuda para la persona que quiera crear el artículo porque lo hace automáticamente como Carlos lo hizo o sea el trató de puso la plantilla y se generó sola no tuvo que llenar los campos uno por uno y también lo otro interesante de trabajar con este elemento es que a veces hay información que nosotros tenemos que no es suficiente para crear un artículo en Wikipedia pero sí un ítem en Wikidata y quizás en el futuro ese elemento sí va a poder ser sí va a poder tener un artículo por sí mismo y se puede nutrir de lo que nosotros hayamos donado a este proyecto estoy pensando por ejemplo en el proyecto de poder poner en Wikidata todos los datos de todos los hospitales de Chile en el contexto además de la epidemia del coronavirus y todo como saber bueno toda la información de todos los centros de salud que existen en Chile probablemente muchos de ellos no tengan información suficiente para tener un artículo en Wikipedia por sí mismo cuando lo vimos la semana el lunes pasado había varias cosas que tenía que tener un elemento para poder estar en Wikipedia pero sí puede estar en Wikidata y eventualmente quizás en un año más en dos años más ese hospital o ese centro se hace conocido por otra cosa y su artículo va a poder verse mejorado con una ficha que va a ser construida a partir de datos concretos de Wikidata que fueron llenados el día de hoy por ejemplo está toda la idea como de lo colaborativo yo aplano le hago un favor al wikipedista del futuro que viene a crear contenido nuevo ¿o no Carlos? Sí, claro es muy importante de partida por lo que dijo Patricia que era de que todos los idiomas emergen y se juntan en este proyecto que se llama Wikidata que es de items algo muy bibliográfico por así decirlo pero en verdad es como algo centralizado de que todas las wikipedias en todos los idiomas tengan información que es sacada ahí por lo tanto eso reduce muchas barreras de información que se pueda perder de un idioma a otro y por lo tanto estamos ayudando a que esta enciclopedia no tenga una visión solamente de un idioma sino que la idea es compartir el conocimiento con todos los otros idiomas posibles claro oye Carlos no sé si podemos ver la pregunta de Jaime acá mandó el link ¿puedes abrir el link tú ahí para que vea la pantalla? voy a dejar de compartir voy a ya voy a ver la fotografía y la fotografía que está ahí de él si es que uno la pincha nos lleva a Wikicommons pero en la información de la imagen abajo sale que está sacada de otra imagen que es una imagen donde están hay muchas personas entonces está recortada solamente como el perfil de Andrés Bianchi sí vamos a compartir pantalla porque ya estoy en la fotografía bueno esta fotografía que está acá que es de Andrés Bianchi del año 1990 como ven se nota que está claramente recortada por así decirlo y bueno aquí está la descripción del archivo y dice que efectivamente bueno el autor quien fue el autor de esta imagen que en este caso el Banco Central de Chile y que tiene otras versiones y que esta imagen ha sido extraída del siguiente archivo que ahora lo vamos a colocar que es el primer consejo del Banco Central Autónomo bueno claro aquí dentro de todas las personas que están aquí está don Andrés Bianchi entonces lo que pasó es que esta imagen fue recortada y solamente para que apareciera Andrés Bianchi y eso se puede realizar porque esta imagen original que es la del primer consejo del Banco Central Autónomo fue subida a Flickr por el Banco Central de Chile con la licencia correspondiente aquí dice esta imagen que fue publicada originalmente en Flickr por Banco Central por la misma imagen que usamos para el archivo que vimos de ejemplo que era ccbisa2.0 y que es lo que indica esta foto que básicamente tiene que ser reconocido el autor en este caso el Banco Central de Chile y que cada modificación que hagamos tenga el autor y tenga la misma licencia por lo tanto esta fotografía se puede modificar en este caso se puede recortar y ser subida de otra forma por así decirlo siempre y cuando tengan estas dos condiciones que serían bueno aquí se modificó la foto original está el nombre del autor y está compartida con la misma licencia y por ejemplo esa parte que dice esta imagen ha sido extraída del archivo bla 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 eso al subir nosotros la imagen también se tiene que atribuir eso o lo hace automático por ejemplo hay una forma de hacerlo automático pero la mayoría de las veces se tiene que decir esta imagen fue extraída de esta otra imagen y tiene esta licencia el autor fue tanto y con la misma licencia y eso es una de las cosas que se puede hacer dentro de que permite esta licencia que es la base de Wikimedia Commons entonces para resumir simplemente hay que saber que tenga la misma licencia atribuir al autor y bueno ponerle que ha sido extraída de otra parte para que se pueda poner ahí entonces en el fondo cualquier fotografía que esté subida bajo los términos de la licencia se puede recortar en este caso modificar y bueno haciendo como el énfasis de que el mismo autor y la misma licencia que eso se permite normalmente normalmente el Estado de Chile sus diferentes reparticiones sube información con derechos abiertos o sea normalmente uno puede encontrar imágenes en Flickr o en otras actividades que son libres y que se pueden usar para complementar ciertos artículos de Wikipedia Jaime tiene otra pregunta no se hace en el sistema la debo bajar y luego subir ah sí 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 o sea se tiene que descargar la imagen se tiene que recortar con alguna plataforma de fotografía de edición y luego lo subir pero siempre y cuanto claro que esté dicho ahí que esta imagen fue extraída de esta otra perfecto ya súper son ya las 7.2 en honor a la hora vamos a ir cerrando nuestra sesión muchísimas gracias Carlos por la explicación fue muy ilustrativo sobre todo también ver la forma en que podemos aportar desde diferentes maneras a mejorar nuestros artículos de Wikipedia les dejamos la invitación entonces a que se sumen a que se entusiasmen a a a la tercera sesión exactamente a a la tercera sesión ah sí bueno pero antes de la tercera sesión a que se entusiasmen a crear contenido propio en cuanto a imágenes y eventualmente también a ser un poco de investigadores a salir a buscar contenido que esté que esté en otros proyectos que esté quizás en otros sitios web en Flickr en muchas cosas libres o eventualmente también en incluso en documentos que ustedes tengan en sus casas si son anteriores a 1962 ya saben que los pueden escanear y donar a Wikimedia van a ser muy bien recibidos y muy bien utilizados así que ahora sí los invito les dejo el pase para que los invitemos a la a la tercera sesión si más que nada invitarlos a la tercera sesión que vamos a ver la forma es fondo escribiendo para Wikipedia y claro si no se han inscrito a esa y quieren asistir todavía pueden exactamente la próxima sesión como dice Carla fondo es forma o forma es fondo vamos a responder algunas preguntas más concretas acerca de cómo podemos redactar un buen artículo de Wikipedia cuáles son ciertos tips que nosotros utilizamos o que promovemos que se utilicen para que un artículo responda a ciertos criterios de relevancia que esa relevancia sea visible sea entendible para lectores hispanoparlantes de todo el mundo y algunos tips también que tenemos para prevenir los borrados rápidos cosa de que los artículos que ustedes creen puedan permanecer y sean y lo hagan de manera sustentable en la enciclopedia no Jimena Carla dice que hay gente que no era obligatorio inscribirse en todas las sesiones entonces inscribieron solo en la segunda y no en la tercera y quizás escuchando ahora de que se va a tratar la tercera se entusiasman entonces todavía pueden inscribirse en esa sesión si es que no lo han hecho quienes ya lo hicieron no tienen de qué preocuparse así que les vamos a estar mandando los detalles de la llamada más o menos al mediodía o el cual que hoy para que nos conectemos el próximo lunes 11 a las 6 de la tarde probablemente Carlos quizás nos acompañe nuevamente Carla también y esperamos verlos y leerles nuevamente la próxima semana un gran saludo a todos ustedes y muchas gracias por venir gracias Carlos gracias Carla y gracias a todos por participar muchas gracias por venir y por sus preguntas así que chao que estén bien que tengan buena noche chao 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 Gracias.